Sigan, siguen, siguen ensayando, siguen ensayando muchachos, para eso lo hemos traído, para que ensayen. Es que me está tocando para que escuche con la otra música, yo no entiendo nada, lo mismo que nada. No, está bien. Bueno, empezamos esta segunda hora de programa, seis minutos, pasaron de las 23 y es el momento de presentar a nuestros invitados. Gustavo Arias, bandolionista, ayer lo escuchamos de su hermoso disco Fuellisto, escuchábamos algunos momentos, mirá, hoy lo tenemos en vivo. Y Lucho Guedes, hacedor de canción, cancionero. Cancionador. Cancionador. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Bien, gracias por recibirnos de nuevo. No, gracias a ustedes que se han venido en esta noche fría y que está lindo para escuchar la radio en casa, por ejemplo, ¿no? Que es lo que... Che, y... Bueno, la cosa es que mañana sigue este lindo ciclo que estamos realizando, ese escucho doble. En La Minga, en masa 1165, mañana van a estar Lucho Guedes y Santiago Arias haciendo un dúo, inédito el dúo. Este, sí. Se ha formado para tocar mañana, pero me parece que sí. Y sí. Sí, 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 no... O sea, no nos vamos a quedar con... No, está bien, tanto labura, pero no la veo. Ténganlo ahí en la manga, siempre sale algún... Che, y como son dos dúos cada noche, ¿no? Cada jueves son dos dúos. El otro dúo de la noche es Alexandre Ribeiro y Alan Plasta. Sí, Alexandre es de Brasil. Está, creo que está de paseo, o de paso, mejor dicho, por acá. Está. Este, y bueno, y ahí lo agarró Alan. Y va a estar leyendo Ale Simona, sí. Bueno, Ale va a estar leyendo, porque siempre lee conmigo los textos... Está bien. ...que, bueno, hoy los voy a tener que leer yo. Ajá. Pero cuando los escuchen, sepan que Ale lee mejor. ¿Por qué no lees Simona? Porque Ale está haciendo el programa hasta hoy. Ah, sí. Pero va a ser un dúo. Un día con Simona. A quien, bueno, entonces no nos está escuchando, es lo mismo, le mandamos un saludo enorme. Bueno. Cuando lo vean, transmítanselo. Che, y bueno, ¿y este dúo de qué se trata? Un bandionista, un estupendo autor de canciones, que está terminando un disco, pero eso vamos a hablar después. Primero este dúo que... Mirá, este dúo surgió, nos conocimos, vos estuviste cuando nos conocimos, fue ahí en Tucumán. ¿En Tucumán? Claro, en Huella Argentina. Sí. En el encuentro de Huella, este... Ahí nos conocimos y... Y él me escuchó por primera vez y yo lo escuché por primera vez y se formó una pareja. Se formó una pareja. Sí. El famoso... No, y fue así, yo de ahí te invité para el ciclo y vos no tenías con quien ir, me dijiste, bueno, vamos, vosotros. Claro. Dale. Y me pareció perfecto. Era justo lo que... Está bueno. Sí, yo estoy muy curioso de escuchar qué ha salido de este encuentro. Sí, sí. Los dos individualmente los conozco y son de los más respetables. Pero tenemos muchas cosas en común en nuestra forma de abordar la música o de pensar la música. Si bien por ahí venimos de... Yo soy claramente alguien que ha apostado a la composición y él alguien que viene más laburando con música instrumental y con su grupo. Tocando tenemos como algo bastante cercano en cuanto a que los dos escuchamos mucho Dino Solucin. Ajá, bien. Eso es bueno. Los dos escuchamos mucho música criolla y nos gusta la música criolla tradicional desde Ardela hasta Los Chalchaleros sin escala. Sin distinción de credos ni raza. Este... Y nos encontramos muy bien ahí en el medio. Claro. Bueno, ahora opinarán. Bueno, ahora sale, toquense algo y seguimos conversando, ya con más elementos. Che, entonces vamos anunciando que mañana a las 22 en La Minga, lindo nombre, masa 1165 en el barrio de Boedo, van a estar Lucho Guedes, Santiago Arias, que hoy están con nosotros, y además Alexandre Ribeiro y Alan Plasta. Además de las lecturas de Alex y Morazzi, por supuesto. Así que... Arias Guedes. ¿Cómo queda el rubro? Arias Guedes. A ver, no sé qué rubro será. Esperemos música, por lo menos. Básicamente. Dale. Vamos. Presionar con índices y pulgares. Tirar y acomodar el envoltorio de papel metálico. Morder el alfajor y pensar en el gusto y la textura, mientras se descompone entre los dientes, el paladar y la lengua. Mirar a los ojos del gato adormecido que la acompaña, y acariciarle la cabeza, mientras imagina cómo sería ser él. Abrir una lata de Coca-Cola, escuchar atentamente el ruidito del gas, y sentir las burbujas, el dulzor y el sabor del metal en la boca. Durante diez años, cada tarde, esas tres cosas, y nada más, las salvaron. Hoy, ni siquiera las recuerdo. Durante diez años, cada vez más, las recuerdo. Durante diez años, cada vez más, las recuerdo. Durante diez años, cada vez más, las recuerdo. Vuelve el misterio de su amor Betty cobra, ordena, barra, calla, sonríe y atiende Hasta que se largan los gritos pelados Aparece Luis para ayudarla Pero ya está tan en pedo Que le cuesta tener separado Ella es amable y dulce todo el día Hasta que revienta y descarga su odio sobre él Él se lo guarda en silencio Sabe destilarlo lentamente al sol Tabaco, alcohol, tiempo y papel Betty saca cuentas en el cuadernito De sus intercambios con esta ciudad Mientras Luis se fuma las horas, los días Ella intenta calcular su soledad Suma y resta sueños, números, promesas Abra su desilusión por la mitad La divida y multiplica y no comprende Si es que gana o es que pierde en realidad Una pila de productos en oferta Y una puerta y una puerta Son los límites de su nueva nación Una patria repartida, empaquetada En bolsitas de colores Y cajitas de cartón Betty guarda la sonrisa en un bolsillo Acómoda su alma justo entre la crema y el jabón Bajo la persiana y atrás de la yerba En una nata de conserva Esconde bien su corazón Betty estuvo en el barrio diez años Y así Pa' agradecer a los clientes Quiso hacer su despedida Compró quinientos chorizos Y les di Cuando todos vengan el domingo Que yo invito a la bebida Solo fueron los borrachos de la esquina El resto de los vecinos Ni siquiera se acordó Largó un par de lagrimitas a escondidas Comprendió que sus amigos eran esos Festejó y se las tomó Y se las tomó para la china con su hija Por suerte hizo buena guita A Buenos Aires nunca tuvo que volver Tal vez unos años después la recordó e imaginó Que alguna vez acá alguien la llegó a querer Que hermoso Que lindo, ¿no? Casi casi que un aplauso molestaría Che ¿Este está en el nuevo disco? Este está en el disco nuevo Y... Bueno, pero lo canta Lidia Borda Bastante mejor que yo No, no Hay unas versiones del disco este que se viene Que son tremendas Bueno, todas Porque todos los cantantes Que fueron invitados Son muy grosos Y todos fueron elegidos como muy pivonesamente Para la canción que iban a hacer Y todos entendieron muy bien de qué se trataba Y Lidia la rompió Sí, no tengo la menor duda de eso Pero... Lucho Guedes cantando Es Lucho Guedes cantando, ¿eh? De eso no hay duda Es una marca Es una marca No, quiero decir, no es Primero que pasa Este... Bueno, se agradece el piropo No sé cantando otras cosas Pero cantando tus canciones Bueno, sí Hay algunas... El disco, por ejemplo El disco tiene 13 canciones Y hay 10 invitados Este... Las tres canciones que canté yo No había otra persona que las pudiera cantar que yo O sea, eran canciones que no eran... Eran para mí Las otras, bueno... Sí, sí, lo entiendo perfectamente Sí, sí Bien, y ahí... En esta... En esta... En este encuentro entre Lucho Guedes y Santiago Arias Aparece aún más la... Una cuestión timbre, un lugar común, voy a decir Pero aparece mucho más... Aflora la cuestión tanguera que hay en tu música, ¿no? Mirá, hay de todo, ¿eh? Porque las canciones... Así como armamos este... Que este va para un lado tanguero Armamos una Vidal Ajá Este... Y... Pero pasa... Nosotros realmente nos juntamos... Vamos a sincerarnos Nos hallamos mucho Es la verdad Nos juntamos un par de veces Y la verdad que... Nos la pasamos charlando muchísimo Y hablamos mucho sobre música Y... Y a los dos nos parece que... Que tenemos como algo en común En cuanto a que entendemos esa... Esa raíz común que hay entre... Que tiene la música criolla Que... 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 Donde hay algunos giros melódicos Y armónicos Y alguna... Una forma de tocar y de frasear Que... Que acerca a la samba Con el tango y con la milonga Y que realmente lo sentimos como algo... Muy cercano Está bien Los dos Vamos a hacerle una pregunta a Santiago Arias Así Lucho Deja de hablar Y termina el mate Sí Vuelve al ruedo Al mate Sí, Santiago Y esa... Esa cercanía De la que hablaba Lucho De las músicas criollas Desde el bandoneón La sentís mucho más, ¿no? Es decir, porque... Sí O sea, a mí De entrada la música de él Me sugiere como mucho Algo muy criollo, digamos Eso yo le decía El tango, digamos Es como que lo primero que se me... Que me suena Es el tango Pero no el tango Tan urbano, quizás, ¿viste? Claro Como algo más de campo Me suena Sí, sí, sí El tango De aquella época En que... Era una zona franca La música criolla, ¿no? No estaba esa división Tan marcada Entre los urbanos Y los camperos Incluso temas De él que por ahí No son tangos, ¿viste? No son... Por ejemplo, ese que es como Un bolero Una cosa así Y yo... No sé si será Porque sos de Buenos Aires Digamos, ¿no? Pero yo le escucho eso Le escucho como Un color así Muy tanguero a todos Está bueno Más que tanguero Criollo, por eso Porque no es lo mismo Claro Che, y Lucho ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires Este... Viví en un montón De lugares distintos Pero soy... Ah, me contaste Sí Pero soy porteño Sí Debo tomar el B a veces La línea B Claro, bueno Porque ahora ya hace muchos años Que vivo en Villacrespo A la vuelta de Ángel Gallardo Corrientes Así que... Está bien Sí Es mi sufre De grandes inspiraciones Para la canción urbana Che, Santiago Y vos Sos del quebradeño Eugenio ¿De cuánto que estamos En Buenos Aires? Sí Y ahora creo que son Ocho años ya Estoy acá Yo soy de Tilcara Sí Este... Jujuy Viví en Tilcara Y en Jujuy Pero me crié en Tilcara O sea, en San Salvador Digo, ¿no? Cuando digo Jujuy Este... Y bueno Y estoy acá Ya hace bastante Espero no No sé la verdad Cuántos más ¿Y dónde? ¿Y dónde querés? Ya está ¿Dónde está mejor que acá? Y volver me parece Che, en algún momento ¿Volver a Jujuy? Sí Mirá, está bien Sí, sí Un plan, ¿eh? Es un plan Che, bueno Vale la pena repetirlo Bueno Igual no te vayas muy pronto No, para salir en este dúo Antes del jueves no te vayas Che, entonces Mañana a las 22 En Masa 11.65 Ahí está la Minga ¿Qué tal el lugar? No lo conozco Lindo lugar Es un centro cultural Que está buenísimo Tiene buena onda Y es lindo Tiene un lindo sonido ¿Se puede comer y tomar? Sí ¿Es importante? Sí, es importante Se puede tomar vino bueno Y se puede comer comida rica Ajá, bien Este Y bueno, nada Que sé yo Está bueno porque se toca Un volumen Bastante tranqui Porque tiene una acústica linda el lugar Está Este, casi acústico te diría Ajá Y nada, está buenísimo eso O sea Es muy recomendable Además Tocamos nosotros mañana Así que Mucho más Es el momento De conocer su lugar Y van a compartir la noche Te lo hago repetir Porque perdí la gacetilla Que tenía Este, con Alan Plachta Plachta No, nunca supe bien ¿Cómo se dice? Plachta Plachta, yo le digo Plachta Ah, Plachta Bueno, Alan Plachta ¿Ey cómo se dice? Plachta Plachta Es la forma correcta Ah, bien Bueno, Alan Plachta Y Alexandre Ribeiro Ajá Músico brasileño Sí Este Creo que son dos dúos Este nuestro y el de ellos Eventuales Digamos que se armaron Van a eventuales Pero que se armaron Para esta situación O que esta situación Fue como el El motivo Por el cual se armaron los dúos Está buenísimo Sí, vamos a ir a una tanda Me parece Eh, damos un número de teléfono Para nuestros oyentes Es bueno que Ah, vení Dale, presta el micrófono Los amigos oyentes Se pueden comunicar Al 30 ¿Cómo 30? ¿Cómo 30? ¿Cómo? 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 No, no es el de mi casa No, no es el de mi casa Prendelelo, prendelelo Dale 4999-0987 Eso de prendelelo es real No, está bien 4999-0987 Y sí Le estaba pasando a Marité Reale El número de mi casa Eso significa Bueno, ahora todo el mundo en tu casa No, no Pero solamente dije 35 Está bien Bueno Vamos entonces a la tanda 4999-0987 Olvídelo de 35 Y nos encontramos en minutos acá Y seguimos conversando con Lucho Guedes y Santiago Arias El aire de aquí Sintonía con ritmo propio Noventa y ocho punto siete Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar Allá en el yerbá Ponderando el filo de tu machete en un sancurá Nacional folclórica Una vidala acumula siglos de cantos y silencios Porque recuerdo a mi mamá Ella me enseñó a cantar Nacional folclórica Cuando yo era chiquitito como era el regalón Mi tonta le cantaba Qué bonita su canción Noventa y ocho punto siete El aire de aquí En Nacional folclórica Hay salamancas y caminos Será amarillo el pan Porque en él se esconde el secreto sol de los hombres Como un que vamos a hacer el pan Cancionero del pan El hombre de la época neolítica Aprendió que triturando las semillas y los cereales Y mezclándolos con agua Se producía una papilla Cierto día Uno de estos hombres Olvidó esta papilla en una especie de olla Y al regresar de su olvido Halló una torta granulada y seca El pan acababa de nacer Habrá sospechado este primitivo ser Que por su hallazgo se desatarían guerras Traiciones, venganzas, alianzas Y que hasta el hijo de un dios Consagraría el pan como símbolo Para su sagrada ceremonia De aquel hombre me acuerdo Y no han pasado sino dos siglos Desde que lo vi No anduvo ni a caballo ni en carroza A puro pie deshizo las distancias Y no llevaba espada ni armadura Sino redes al hombro, hacha o martillo o pala Nunca apaleó a ninguno de su especie Su hazaña fue contra el agua o la tierra Contra el trigo para que hubiera paz Cancionero del pan Salamanca y caminos por Nacional Poltórica Puertos de ríos barros Y terminales de ómnibus de provincia Con los ojos cerrados se han quedado Aspirando ese olor a mandarinas Ay, qué lejos que queda Buenos Aires De ese cielo infinito Me mantilla Nacional Folklórica El aire de aquí En Nacional Folklórica continuamos Junto a Santiago Giordano Porque anda un pampa en mi sangre Provincia de Buenos Aires Me gusta el aire de aquí Once y media en todo el país Acaba de sonar el firu firu Que indica que esa hora es Y estamos en Nacional Folklórica 98.7 Compartiendo esta noche Con queridos invitados Lucho Guedes Santiago Arias Guitarra, voz, canciones Santiago Ares, bandoneón Se van a... Se han juntado Así Como al pasar, digamos Para actuar mañana Mañana jueves En La Minga En el espacio cultural La Minga Ahí van a estar presentando Presentándose en este ciclo Escucho Doble Un ciclo de dos dúos cada jueves En este lugar que queda En Boedo Once sesenta y cinco Mañana decíamos No, Masa ¿Y qué dije yo, Boedo? Sí No, Masa Es el barrio de Boedo Pero es en Masa En Masa, sí Masa y San Juan Justo Masa y San Juan Buenísimo el dato Por cien metros Por cien metros no era un tango Mira Claro Masa Sí, Masa Once sesenta y cinco Masa y San Juan Bien Ahí van a estar actuando Nuestros invitados de hoy Y además compartirán la noche Con Alan Plasta Y Alexandre Ribeiro Bien Y va a estar El amigo Alexi Monazzi Leyendo Como siempre Introduciendo los temas Sí Que hace Lucho Yo siempre me busco gente Que hace las cosas Mejor que Mis cosas Mejor que yo Eso está bueno Está bien Bueno Es un buen principio Es un buen principio Está bien Che ¿Quieren tocar algo más? Sí Hay unos mates en juego Para entusiasmar Digo los mates De Anita Bueno Esta es una Vos ya lo conocés Un tema mío Que es una Vidalda Se llama Champagne Y pan dulce Y esta es una de las No Me río La combinación Vidalda Pan dulce Champagne Este es uno de los temas Yo en los 90 No vivía acá Por eso estas cosas Me resumen Este Este es uno de los temas Por ejemplo Que no Realmente no pude Encontrar a nadie Que lo cantara Que no fuera yo Así que Ahí va Santiago Arias Lucho Guedes Sonreír y callar Profesar nuestra sabiduría oriental Mientras calculamos nuestra recompensa occidental No rescindir No apertarse No sacrificar No perder nunca Mantener la distancia Que nos permita juzgar Y sentirnos distintos Si no inmaculados Al menos Honestos Involucrarnos en el juego Y pagar el precio Sin culpa Las reglas No las hicimos nosotros Podemos seguir Omitiendo En paz No lo elegimos Solo lo aceptamos Y lo aprendimos Eso nos salva Del infierno No somos responsables Del Somos frágiles Y tiernos Sabemos exactamente Cuánto valemos En el mercado De la pureza Y la inocencia La memoria Es un programa De edición Fácil de manejar Para todo el mundo Y gratuito Al menos Durante los primeros años De edición ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre encontrarás A la larga un lugar Donde nadie Pregunta Mi cliente Diseñar Los perfiles La tierra es tan suave Tan sutil Tan sutil Champagne Champagne ¡Suscríbete al canal! 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 Club Cultural, ahí en masa 1165, donde van a tocar mañana a las 22 nuestros invitados, hacen un guiso de lentejas, leo textualmente, de 10, textualmente, de 10. ¿De 10? ¿Qué será? ¿De 10 lentejas? No, no sé. Vamos a pedir una información por la duda, pero con cara de entusiasmo lo decían. Así que agregamos ese dato. Tenemos que ir a una tanda todavía, ¿no? Nos queda una tandita más. Vamos a la última tanda de la noche y después volvemos para seguir conversando y escuchando a nuestros amigos, a Lucho, Guedes y Santiago Arias, que están tomando el merecido mate después de esa hermosa pan dulce. Champaña y pan dulce. Champaña, ah, primero el champaña y pan dulce. Muy bien, ya venimos. Y estamos de vuelta a la pausa. Está con nosotros Lucho Guedes, Santiago Arias. Bárbaro lo que hacen los chicos. Tienen un solo defecto. Les gusta afinar. Son dos lesfue, afinan estos. Ah, estos afinan, che. En realidad lo que pasa es que yo las canciones viejas que vengo cantando hace tiempo, en algún momento me di cuenta que ya no me gustaba más cantarlas en ese registro. Entonces empecé a cantarlas más abajo. ¿Ah, sí? Y como me tenía los arreglos armados y me molestaba tocar otras cosas, empecé directamente bajo la guitarra un tono entero. Tocó la guitarra un tono. Ah, claro, está bien, para no tener que hacer toda la... Está bien, está bueno. O el transporte... Che, había un laudista del Renacimiento, no me acuerdo, creo que era ya como Gorsani, que decía que los laudistas se pasaban más tiempo afinando que tocando. Decía cuando las cuerdas eran de tripas, ¿no? Tripas de animales. Y los guitarristas se pasaban más tiempo afinando que colgando y encima tocando desafinado. Claro. Eh, sí, decía... Sí, sí, no hay... Che... Bueno, ¿cómo eligieron los temas? ¿Cómo pensaron los temas que podían entrar mejor en esta dinámica de...? Yo le dije todo el tiempo, che, hagáme una samba, che, hagáme... No, no, tocámoslo más tuyo, no tocámoslo más tuyo, no tocámoslo más tuyo, no me dejó... No me dejó meter nada, no. Es que, no sé, yo también pienso que el aporte que yo puedo hacer es desde lo instrumental, digamos, sobre algo que ya está hecho, ¿no? Claro. O sea, yo no compongo... Entonces a mí me gustan los temas de él. Y por ahí él me pasó la música, yo elegí algunos temas que a mí me gustaban, que se me ocurrió que podía hacer alguna cosa. Y después, bueno, fui moviendo a ver qué era lo que se podía hacer. Che, Lucho, y si tú dices que elegí una samba para hacer, ¿cuál te gustaría hacer? ¿Cuáles son las sambas así...? Vos seguramente sos un oyente atento de la música de criolla y... Yo tengo como... A mí me gusta mucho el estilo así, criollo, de los discos de salud, si viste... Ah, los... Los viejos discos de salud, inclusive con los chalchaleros, todo eso. Con los chalchaleros, sí, sí. Todo ese repertorio me fascina. Ajá. Instrumental, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y aparte el tarco lo toca como se debe, digamos. Tal cual, tal cual. Che, pero no me dijiste que es samba. Grato, no. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, Nostalgia Santagueña. Ajá. Me encanta, me encanta la versión de Salusi, del disco ese. Sí, sí, sí. Después, zambas con letra, tengo otras, mis preferidas que son... Juan Panadero y la cantora de Yala. La cantora de Yala. De la mañana. Che, y... Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, muchachos. Ya se va llegando el final de la noche. Y es bueno, entonces, recordar que mañana, jueves, a las 22, nuestros invitados, Lucho Guedes y Santiago Arias, van a estar tocando juntos en La Minga, el Club Cultural, que está en masa 1165, donde todos los jueves se desarrolla este ciclo Escucho Doble, un ciclo de dúos, de dos dúos cada jueves, ¿no? Así es. ¿Cómo va a vender? Hace bastante que viene con esto. ¿Cómo va a hacerlo? Bien, sí, empezamos en mayo. Este... O sea, arrancamos en mayo y con mi compañero Sebastián Castro, ¿no? El dúo que tenemos, Arias Castro. Sí. Folclore, instrumental. Este... Empezamos como con la idea de tocar nosotros, digamos. Queríamos hacer un ciclo de nosotros tocando. Claro. Con un dúo invitado, sí. Claro, en realidad no. Esa idea era que queríamos tocar mucho, digamos. Esa era la idea. Entonces dijimos, sí, hagamos un ciclo, dale. Y después dijimos, ya que estamos, hagamos un ciclo que dure para siempre, digamos. Está bien. Y bueno, entonces... Pero no, las pretensiones tienen que ser algo. Para no tocar tanto, ahí sí dijimos, bueno, invitemos dúos y invitar. A meter dúos de lo que sea. Está. Che, y esto continúa el próximo jueves, por ejemplo. El jueves 23 va a estar el dúo Suari-Checoli. Y el dúo Arias-Castro. Y el 30 de julio, el dúo Kías y el topo Encinar-Dubo. El topo Encinar-Dubo es un misterio todavía para nosotros también. Estoy... Imagino que será un misterio para el topo también. Pero van a estar los buenos. 60% de probabilidad de que venga con Martín González. Está bien. Buenísimo, buenísimo. Saludamos. El otro día anduvo tocando el topo ahí en Circe, me parece. Bueno, y saludamos que esté de nuevo ahí en el ruedo. Sí. Bueno, disculpame, una cosita más. Ya que me preguntaban los del ciclo. Sí. Sí, estamos desde mayo y la idea es que siga hasta fin de año, o sea, hasta noviembre. Vamos a ir hasta noviembre y cerramos el año. Todos los jueves. Se puede ir cualquier jueves, está ahí. Siempre hay dos dúos. Siempre hay dos dúos. Qué bueno. Qué bueno. Y han pasado cosas lindas porque, digamos, además de los dúos establecidos, este caso que tengo acá delante de mis ojos y delante de mis oídos, se han formado dúos, digamos, ¿no? Sí, fue una buena, como una buena iniciativa, digamos, de, nada de esto. Un buen impulso, digamos. Hay muchos dúos que se armaron para esto. Está bueno. Está bueno. Bueno, ojalá que duren. Ojalá que ustedes duren, muchachos. En serio. Está muy lindo lo que sea. Creo que ahí las canciones de Lucho encontraron otro lugar interesante, ¿no? Y habla de la capacidad de tus canciones de acomodarse en distintas circunstancias. Sí, lo más gracioso es que yo toco exactamente lo mismo que lo acababa antes, ¿eh? Totalmente, pero... Toco lo mismo, lo mismo. Sí, sí, pero el aporte, ¿eh? Arriba le han pasado un par de manos. Sí. Che, eh... ¿Tocan algo ya como para despedir, muchachos? ¿Qué puede ser? Vamos a hacer un viejo gil. A ver, Lucho, que eres Santiago. Miñequita de papel. Yo la recorté en papel celeste, verde, rojo. Y se quedó en el suelo, en el máximo de la carencia de relieves y de dimensiones. En medio del camino te incrustaron, figurita errante, estás en el medio del camino y nadie te distingue, porque no te diferencias del suelo, aunque a veces gritás. Pero hay tantas cosas que gritan en un camino, ¿por qué irían a ver qué significa esa mancha verde, celeste, roja? Cantame una canción de una ternura sin precedentes. Una canción que no diga de la vida ni de la muerte, sino de gestos levísimos, como el más imperceptible ademán. Una canción que sea menos que una canción, una canción como un dibujo que representa una pequeña casa debajo de un sol, al que le faltan algunos rayos. Ahí ha de poder vivir la muñequita de papel verde, celeste y rojo. Ahí se ha de poder erguir y tal vez andar en su casita dibujada, os abrir una página en blanco. Y negra sueña que es una muñeca dibujada, en una casa hecha con palitos de helado. Con un sol destro el hijo de papeles recortados, sobre el celeste de un marcador gastado. Y negra se despierta y se la lleva a la corriente, de oficinas, expedientes y abogados. Pero se olvida siempre de arrancarse de un costado, el corazón gigante de cartón pintado. Mi negra guarda en su jangrenja a un lado, un pájaro de viento, un sanzo conversando con el río. Su palabra soná, un hábitat que corre, y sus sueños se derraman como botas de rocío. Mi negra es el aroma de las flores invisibles, perfumando sobre un tallo imaginario. Un pétalo de noche, un sol de tierra, con un traje de oficina, persiguiendo al calendario. Entre sonrisas al jefe, palaces y documentos, si se distrae un momento, enseguidita se asoma. Su alma como una paloma, sin horizonte y sin loma, volando en contra del viento. Y negra carga dos negras, una de cuerpo presente, otra difusa y ausente, que presa en su cielo errante. Vive y muere a cada instante, solita y equidistante, del trabajo y de la gente. ¿A dónde queda el juzgado, para sus sueños sin techo? ¿Cuál es la ley y el derecho, que rigen aquel mercado? ¿Es amor desenfrenado, donde se dan sin cuidado, todos los bienes del pecho? ¿Qué flujo de capitales, rige su pulso en el arte? Enseguecido y amante, ¿qué juez tiene la pericia? Para entender la justicia, que noche adentro acaricia su corazón delirante. ¡Gracias! 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 Muchachos, hermosísimas canciones. Ha sido un placer enorme tenerlos en serio. Igualmente, ha sido un placer. Lucho Guedes, Santiago Arias mañana, mañana pueden escuchar más de esto, seguramente a las 22 en La Minga Club Cultural en Masa 1165 en el marco del ciclo Escucho Doble, este ciclo de dúos que se va a prolongar, viene desde mayo y se va a prolongar mucho tiempo más, van a estar nuestros invitados de hoy Lucho Guedes, Santiago Arias compartiendo con Rivero Plasta muchachos, en serio un finísimo arte de la canción Lucho, sos el mejor periodista que he conocido ¿El mejor qué? Periodista que he conocido y Santiago muy lindo muchachos, en serio me reconforta, muchísimo nosotros lo disfrutamos también ¿Se ve? Che, por larga vida este dúo ¿Nos vamos oyendo? Gracias a Víctor Pugliese por la puesta en el aire Gastón Rabinovich estuvo ¿Estás cantando de Vargas? ¿No ríes, Rabinovich? ¿Dónde estuviste ayer, Rabinovich? Si se va a Paraguay naranjas tenés que traer de allá ¿Eh? Sí Batella de litro Anita Córsico nos encontramos mañana a las 22 con este programa que es así no tienes remedio chao Chau 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 ¡Gracias!